¡Hola chiquis! ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos genial. Bienvenidos un día más a mi YouTube channel. Para el video de hoy tenemos un drama week, drama week, drama week, drama week, drama week, eh. Así que sí, más chiquis, let's get started. Vamos a comentar el drama week con esta foto en la que se supone que se ve a Yailina emparazada. Es decir, ella postea una cosa, pero según cuenta y según circula, la realidad es esa. Y bueno, no es un secreto que Yailin se retoca todas las fotos con Photoshop, Facebook, Facebook. Mi amiga se pilla el iPhone con la máxima capacidad para todas sus aplicaciones. Cosa que no criticamos, pero quiero decir que aquí no podemos aplicarla de, oye, ella ha publicado esta foto. Porque entre la postura y el me te saca, tenemos esta figura que tampoco se corresponde a su realidad. Yo no puedo decir si está embarazada o no, porque honestamente, I don't know. Pero no nos olvidemos que dijeron que está embarazada, la chica aquella de la radio, que dijo que la Noel la dejó. Y que aparentemente no le iba a pagar absolutamente nada porque tenían un contrato firmado donde Yailin no podía quedarse embarazada. Sin esto es llevar más de dos años de relación. Un embarazo que a día de hoy es un rumor, porque ella no ha confirmado nada. Y a Noel, amigas, que se ha borrado del mapa con la Yailin. Literally. Seguimos con Adam Levine, Levi, en el de Maroon 5. Amigui, este hombre está casado con una modelo de la Victoria's Secret. Es más, tienen hijos. Y su mujer actual está embarazada de un bebé. Bueno, era aproximadamente una semana, semana y media, ish. Salió una mujer diciendo que tuvo un afer con él. Que podríamos pensar, quizá este afer pasó antes de estar el casado con la Bihati Bihati. La chica sacó los mensajes y en ese momento ese señor estaba con su mujer. Y volvió a ponerse en contacto con esta chica. Y a Instagram para decirle, oye, ¿te importa si le pongo a mi hijo que van a hacer en nada tu nombre? Eso tiene que ser some sort of joke. Y entre eso que le sorprendió a ella y las amenazas que según ella estaba recibiendo por parte de su gente del entorno que conocía este afer, se vio obligada a sacarlo por TikTok. Y bueno, al salir ella salieron un montón de chicas mostrando mensajes, donde a él se le veía pues tonteando con ellas. Yo no sé qué tan ciertas puedan ser todas estas conversaciones que están saliendo ahora, porque todos conocemos que últimamente el tema este de modificar conversaciones está a la orden del día. Y cualquiera con un poquito de maña te inventa una conversación con el propio Crisero Ronaldo. Una vez salió esto, él pidió disculpas de forma pública a su mujer y dijo que bueno, que ellos lo iban a arreglar en privado. Y yo pensando, a ver chiqui, si la has ridiculizado en público. Nosotros queremos saber qué pasa. Nosotros simplemente estamos aquí por el chismorreo. Pero que el que ha liado todo ha sido tú, que de hecho has estado desenviando mensajes que has enviado hasta la Alicia Violet, una youtuber, que lo buscó. Y según ella, pues nada, el chiqui podría haber desenviado un mensaje. Y la tanamongueao, mongu, otra youtuber, lo mismo. Todo y que agen. Yo no sé si esto es verdad. O si ya la gente se está montando en el tren este, de a mí también me ha escrito Ada. En definitiva, amiguis, yo de verdad que es que estoy alucinando porque es que yo veía a esta pareja y yo decía, oye, qué pareja más bonita. Llevan muchísimo tiempo juntos. De hecho, cuando el canto de la Victoria's Secret y llamo de Lava y Oh my God, what a beautiful couple. Pero es que ahora estoy ya que no me creo nada, amiga. No me creo nada. Si tú realmente quieres salvar esta relación que según tú no estabais pasando por un buen momento, ¿por qué no has acudido a un profesional? ¿A una terapia de estas de pareja? No sé, chiqui, soluciones. ¿Por qué estas cosas tarde o temprano salen? Y yo soy la vejario vejati y yo me voy. Porque no ha escrito a una, ha escrito a todo el mundo. Un show. Y que si te quisiese, que estáis mal, va a buscar soluciones. No se va a buscar a otra persona. ¿Qué se supone? ¿Que esta tercera persona va a arreglar mal la relación? Pregunto, porque lo mismo y si no se lo hubiese pillado a saber cuántas relaciones paralelas podría haber llegado a tener este señor. Y aparte que son muy poco inteligentes. Tú siendo quien eres, ¿qué te hace pensar que de toda esta situación tú ibas a salir ganando algo? Continuamos con Marta Lozano. Está en el drama Ui porque amiga, menuda semana nos has dado con el hype. Que si se vienen cosis. Que si se vienen cambios. La Marta Lozano empezó por historias diciendo que ella se iba a hacer un cambio de look. Seguidamente publicó esta foto donde vemos una trenza. Captamos y entendimos que se cortó el pelo. Es decir, uno y uno, dos. Dos y dos, cuatro. Pero no obstante, ya seguía amiga de ahí con el hype, hype, hype. Que si cambio de look, desapareció en las redes sociales. Para luego ponerle poco a otras cosas. Yo con tanto hype pensé lo mismo y se ha rapado. Un Bad Bunny, un J Balvin. No, amiga, se trataba de un pop. O este corte que también se conoce como el corte de la victoria beca. A mí por lo menos me dejó como que guapa. ¿Pero esto es todo? Un corte que gustó porque vuelvo a repetir, le queda genial y está muy guapa. Pero que también indignó porque fue como en serio todo este hype para esto realmente como creadoras de contenido. Ya no queda nada más que hacer hype de las cosas más sencillas y más normales que quizá yo que sé hace tres años hubieseis tratado como con más naturalidad. Todo este hype al final lo que ha hecho ha sido como poner más atención a todo el drama que ha montado que al propio corte de pelo. I don't know. No sé si me explico. A ver que ella puede hacer lo que le dé la gana y hypear lo que ella considere. Pero eso no quita que eso no haya levantado los típicos comentarios de ya no sabéis qué hacer para llamar la atención y para que estemos pendientes de vuestros perfiles. Y yo no las culpo. Es que Instagram está jodiendo a la peña. Y yo prefiero sinceramente que haga hype con estas cosas para levantar o no levantar su engagement a que se ponga a hacer otros shows que hacen muchas otras simplemente por este mismo engagement. Al final ella está jugando con su corte de pelo y bueno, eso es su business. Pero hay otras que hemos visto también y que ha pasado por los dramas que por un poquito de atención, amiga, te venden hasta lo invendible. Continuamos con Tamara Gorro y Malver. La que se lió, amiguis. Lo que sucedió fue que Malver hizo público que iba a empezar un podcast donde iba a traer influencers y de alguna manera iban a crear un debate. Una vez publicó esto, Tamara Gorro publicó algo similar. Lo que publicó Tamara Gorro fue que digamos que de todo el hate que ha recibido, ella se ha abierto un mail donde todo aquel que quiera le puede escribir para enfrentarle a ella. Es decir, decírselo en la cara, no detrás de una pantalla. Y una vez Tamara Gorro publicó esto, Malver cogió sus stories para publicar lo siguiente. A ver, necesito contaros algo porque estoy flipando ahora mismo. A ver, para quien no lo sepa, yo ayer pues estrené la promo de mi nuevo programa. Donde pues voy a enfrentar en entrevistas a todo tipo de famosos, a sus haters y sus mayores polémicas. Bueno, pues uno de los invitados que quería yo traer era a Tamara Gorro, a la que le envié un mensaje de audio, que no miento. Le envié un mensaje de audio para invitarla y le conté de qué iba mi proyecto. Su contestación fue que ella estaba pasando por un mal momento y no se veía capacitada para enfrentarse a este tipo de debates, que lo sentía mucho, pero que más adelante lo que yo necesitase, que me iba a ayudar, que lo que quisiese, lo que quisiese, que le salía fatal, pero que no se veía con fuerzas para afrontar este tipo de proyectos. Pues cuál ha sido mi sorpresa hoy. Sí, que yo he publicado a las 3 de la tarde la promo de mi proyecto y justo ella, dos horas más tarde, ha publicado lo siguiente. No te soporto, no te atraso. Cállate, qué pesada. Cállate, ya. Aprovechada. Dicen, y digo, que los haters no tienen valor a decirte las cosas a la cara. Si eres uno de ellos, te doy la oportunidad de que me lo digas a la cara. Bueno, y que lo vea todo el mundo. Escríbase a mí, ponte contacto conmigo. Al principio he flipado, pero he pensado, bueno, será casualidad porque, jolín, se ha maquillado, va bien vestida, ha tenido que grabar y editar el vídeo, seguro que esto lo lleva grabando desde hace un par de días mínimo. Hasta que me he dado cuenta que en el vídeo va vestida igual que iba hoy vestida. Por lo que hoy mismo ha sido cuando ha grabado el vídeo. Lo que me parece muy fuerte es que la gente vaya por detrás, clavando cuchillos. Me parece muy fuerte. Porque si tú me dices a mí y me vendes la moto con un victimismo barato de no estoy bien, no me veo capacitada, no sé qué, porque no me encuentro bien, no me veo capaz, no sé qué, no me veo con fuerzas, y luego coges la idea y haces tú lo mismo, enfrentándote tú a haters. Venga, compraos un poquito de personalidad, que eso los hace falta. Inteligencia. Falsa. Como habéis podido ver, él se puso en contacto con Tamara Gorro para contar con ella para su programa de podcast, y ella dijo que no. Y horas después de que él sacase la noticia de que empezaba su podcast, la Tamara Gorro se puso manos a la obra, pero amiga, ¿así? Para también decir que iba a hacer un programa donde se va a sentar delante de sus haters para que le digan las cosas a la cara. Así que es verdad que por el tema de las horas, Tamara Gorro, amiga, te ha servido de inspiración. A mí yo entiendo que quizá diga, oye, pues no me siento cómoda o no me apetece sentarme con una persona que ha dicho lo que ha dicho de mí. Yo no puedo llegar a entender porque es lógico y es normal. Pero decir que no te sientes preparada para esto para luego sentarte delante de unos haters, que yo no sé si se va a tratar de gente que se dedica a las redes sociales, que habla mal de ella o que tiene una opinión negativa sobre ella, o de gente random porque, amiga, cuidado con quien vayas a meter en tu casa porque a ver si eso va a acabar en otro drama. Veo similitudes, pero no creo que haya sido un copia-copia. Veo la inspiración, pero no veo el plagio. No sé si me explico. Pero, amiga, echando aquí la vista atrás, no sé si os acordaréis que creo que fue durante la cuarentena o así que salieron usuarios de Twitter diciendo que Malbert les copiaba los tuits y que no daba créditos ni nada. Y vimos que por fecha sí que es verdad que Malbert ponía estos tuits mucho después, por lo que estaremos delante de otro karma rolloso, navioleta, pero Malbert y Tamara. Pregunto. Porque sí que es verdad que el chiqui ahí no dijo absolutamente nada. Él siguió con sus cosas como si oye la cosa no puse con él. Y se puede ver que en Twitter es bastante activo, por lo que yo creo que sí que lo vio. Simplemente decidió no ponerle foco a eso. Seguimos con el drama de la Dua Lipa Aronpi y la Boycott 2.0. Hace poco en el drama estábamos rollo. Parece ser que se están dando una segunda oportunidad. Hasta que salió por TikTok, amiga, que la Aronpi se encontraba en México con la Dua Lipa. Y esto no es todo, que es que hay imágenes donde Dua Lipa le presenta a su padre, a un amigo suyo entiendo, o a un conocido y a la Aronpi también. Y a mí me parece escuchar que cuando la Dua le presenta a Aronpi a su padre, la Aron dice, no, si ya lo conozco. Ante que estamos, sí. Porque, amiguis, que es que se les vio juntos en la estación de Sansa, Barcelona, con un beso apasionado a mí a queridos de Titanic. Vimos el post con el perrito de la Goy. Y de repente nos enteramos de esto cuando la Goycott estaba súper eufórica y feliz por el pedazo de cartel que le han plantado en mitad del centro de Madrid con la marca de hamburguesas Vicio. Aro muy mal, porque a mí me da que la Goycott lo quiere mucho. Y yo creo que él siente también por ella. Lo que yo creo que a él probablemente le gusta mucho más la Dua, porque es que la Dua ni descuelga el teléfono y ahí está la Aron. Ya no es que se les viesen juntos, a mí es que le ha presentado al padre. Pero ya de tiempo, porque yo escuché que ya lo conocía, incluso la abraza. Hay confianza allí, amiguis. Y luego, espérate, porque antes de que hubiese este acercamiento donde se les ve hablando juntos, hay otra imagen que a mí me recuerda cuando estás en plena disco y de repente ves al típico chico que ya está viendo, ¿sabes? A qué chica le va a tirar, rollo tanteando así un poquito el terreno. Así es como ve yo a Aron. Os dejo un vídeo. ¡Uy, Goico! Un salte de ahí, amiga. Yo creo que la Aron está por ir para la Dua. Que cuando la Dua no está, quiere volver para casa. Pero que a la que la Dua, ring, ring. Respuesta de la Goico. Directamente no ha dicho nada, pero hemos visto que le ha dado un unfollow. Cuando ese mismo día por la mañana me aseguré yo para ver cómo estaban las cosas y lo seguía. ¿Que van a volver? No lo sé. Yo solamente espero que no, porque al igual yo, amiga, con un cartel en el centro de Madrid. ¡Enorme! Conmigo ahí jalando una hamburguesa estoy yo aquí, aguantando tonterías del vecino de al lado. ¡Ay, no, amiga, que la aguante otro! ¡Que no quiere la Dua! Dua says you can have him. Pero yo creo que los vamos a volver a ver juntos. Pensando fríamente y pensando mal, eso es un drama internacional que a la Goico le puede venir muy bien también. ¿No? Y aparte de estamparlo, de momento, la Goico lo ha dicho nada más. Y ya que hemos hablado del tema este de su pedazo de cartel en pleno Madrid, ha habido un poco de trifulca porque en este cartel que le pusieron a la Goico pone en vicio las burgers favoritas de Goico. Y como todos sabéis, la competencia de vicio es Goico Gris. Y digamos que ahí hacen este juego de palabras de Goico, la empresa, con Goico el apellido de Jessica Goicochea. Pues en Twitter pusieron Atención copia, la lona de vicio es un plagio absoluto de una campaña que hicimos para McDonald's con Andoni Goicochea, ex jugador del Athletic de Bilbao del 1989. Juzguen ustedes mismos y por favor hagan difusión. La creatividad muere en el momento que nos copiamos las ideas los unos a los otros. Y podemos ver que al lado del cartel del de Jessica Goicochea, está este otro cartel que dice las burgers favoritas de Goico, ya que básicamente el escrito es el mismo. Y la persona que publicó esto por Twitter dice Ha salido McDonald's diciendo que es un plagio bastante evidente de una de sus campañas. Un poco plagio sí que parece. A ver que el plagio lo veo en el texto, pero lo que es la imagen no. Y aparte que el juego de palabras que el tema Goico pega más en el tema de la Goico, ya que Goico Gris, que es la competencia, se llama Goico también. Y Jessica Goicochea se llama Goicochea, pero todo el mundo la conoce como la Goico. Por lo que para mí pega mucho más ahora que antes, pero con haberle pedido permiso, no, es un poquito de research before you do anything. Y luego rectifica diciendo que McDonald's no lo ha dicho, pero que la campaña sí era para ellos. Habrá demanda, habrá demanda, denuncia, querella, a saber, amiguis, a saber. Continuamos con Lars Pombo. María Pombo publicó estas historias donde se ve a Luisa Thor con la Marta Pombo. Y bueno, la gente flipó. Estamos en la tiki ofi, que este personaje de aquí ha retado a toda la ofi a hacer un tiktok. Y si lo hacen bien, se ganan un día libre, un viernes libre o una cena. Y si lo hacen súper bien, se ganan las dos. Y nosotros somos los jueces. Me están sobornando. Nos han sobornado a los tres y estamos ahí en directo en tiki. ¿Estás nervioso? Mucho. ¿Crees que lo van a dar una hora? No sé muy. A mí no me sorprendió, chiquis, porque es que al final todos trabajan pareja tipitenta. Y si a ver, si el Luis este es un crack de la creatividad, que no lo sé, y le sirve como trabajador, pero no como pareja de su hermana, no veo por qué no pueden trabajar juntos. Al final, ella tiene su pareja, pronto su familia, y él, por lo que parece, también tiene su pareja y su vida. Por lo que si lo llevan bien, trabajan bien, y por lo que se ve en el vídeo, we don't know what's going on behind those doors. Pues es decir, que no sabemos lo que pasa por detrás de la lona y de las camas y everything. ¿Se llevan bien? Pues yo lo veo genial. Ojalá muchas de las parejas que rompen acabaran así de forma amistosa y retirándose los platos por encima, como hemos visto tantas veces. Y ahora seguimos con Gemita y The Grip. Bueno, estos dos streamers estaban juntos y hace poco hicieron un público que ya no estaban juntos. Ellos cuentan que explicaron que ya no estaban juntos porque la gente empezaba como a preguntarles muchísimo. De hecho, empezaron a insultarla a ella, amenazándola, bueno, un drama. Y este tipo de cosas fue lo que los obligó, de cierta manera, a que se sentaran y hicieran público que ya no seguían como pareja. Pero que no es que lo hayan dejado hace poco, lo han hecho público hace poco, pero que no están desde hace, creo que un mes o dos. Donde ellos han utilizado este tiempo, pues, para centrarse en sus cosas, distanciarse, desconectar un poquito. Todo y que él dice que ella, pues, seguía haciendo sus cosas, aunque en estos directos que ella hacía, la gente se le echase encima. Que todos somos cotillas de naturaleza, nos encanta un salseo, un cotilleo, con quién está A, con quién está B, por qué lo dejaron, con quién está ahora. Todos somos cotillas. Pero es triste cuando se llega a este punto de estar insultando a una persona, amenazándola, faltando el respeto de gratis, cuando los damnificados han terminado bien. Han acabado en paz, no han terminado matándose. Y la gente montando un saraje gratis. Y bueno, chiquis, a mí me ha pasado una cosa bastante subtal, que me acaba de llegar ahora mismo, y bueno, lo publico porque está público, y si esto no ha salido ya, va a salir o saldrá. Y es que hace poco nos enterábamos del compromiso entre Íñigo Onieva y Tamara Falco. Y esta relación entre estos dos ha sido una relación muy comentada, porque se ha comentado en varias ocasiones las supuestas infidelidades de Íñigo a Tamara Falco. Y a mí me acaban de enviar amiguis unas imágenes donde se ve a Íñigo, entiendo yo que en un festival, dándose un beso con una chica. Una chica que yo pensé que era Tamara Falco. Os dejo las imágenes. Pero sí que es verdad que cuando pausé el vídeo me di cuenta de que esta chica tiene el pelo largo y que parece Tamara Falco, pero que no. Y que también cabía la posibilidad de que se tratase de Tamara Falco, pero con extensiones. Puede ser el Íñigo o puede no ser el Íñigo. Y por lo que me cuentan, sí que es él porque luego publicaron esta foto en el Instagram, donde esta foto se sacó hace cuatro días. Que es lo que a mí me ha hecho pensar mal, que es que la cuenta ya no está. La cuenta que lo publicó, yo tengo el usuario, no lo voy a sacar, pero la cuenta ya no está en Instagram. Me pregunté, quizá estas imágenes corresponden yo que sea el año pasado o hace tres años, no lo sé. Y me dijeron, sí, la foto se publicó hace cuatro días. Por lo que yo creo que si se ha eliminado esta cuenta de repente, eliminada, desactivada, ahora no. Será por algo, porque si no, ¿por qué se va a borrar? Y bueno chiquis, hasta aquí el nuevo vídeo. Espero que os haya gustado, si es así no olvidéis dejarme un like, suscribiros, dejad abajo vuestro comentario. Quiero saber vuestra opinión y qué pensáis de todo esto. Que nos vemos muy pronto. Bye.